Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os voy a comentar mis 10 imprescindibles en el mundo del scrapbooking Mis, míos, opinión personal, ¿de acuerdo? De las cosas que yo considero pues que son interesantes, ¿no? Cosas con las que yo no podría vivir en estos momentos Así que bueno, como no quiero que este vídeo sea demasiado largo Y eso últimamente os lo digo en todos Estoy intentando que mis vídeos no sean demasiado pesados Es que me enrollo como las caracas, no lo puedo evitar Así que vamos a empezar con mis 10 imprescindibles El primer imprescindible que os voy a presentar son las tijeras de precisión Yo tengo estas Son de Tim Holt Y me gustan muchísimo porque a mí me gusta recortar Y para recortar bien necesitas una tijera pequeñita Y estas son bastante potentes Me he acostumbrado a utilizarlas Anteriormente utilizaba unas de bordar Voy a ver si las encuentro y os las enseño Utilizaba estas de aquí Mirad Uy, al revés ¿Veis? Estas tijeritas de aquí Con estas empecé A recortar Os voy a contar mi siguiente imprescindible El número 2 Y es Una cizalla De momento no tengo decidido la marca de cizalla Porque tengo varias Tenéis un vídeo en mi canal Que os lo dejo aquí arriba Sobre la comparativa de cizallas Tenemos la de Fiskars Y últimamente han salido muchas al mercado Que claro La economía no está para comprar todas Tiendas de España Como dice Nuria Si queréis enviarme alguna cizalla Para probarla Yo estoy abierta Fuera bromas Cizalla Para mí es imprescindible Si te dedicas al scrapbooking Hoy en día Hay cizallas de todos los precios Y es una herramienta Que nos va a facilitar muchísimo la vida Porque Vamos a Podemos utilizarlas para plegar Para marcar Vamos Y lo más de lo más Es esta Que además me corta el cartón En fin Que la regla Y el cúter está muy bien Pero si metéis Una cizalla en vuestra vida Os la cambiará absolutamente El tercer producto Que yo sí o sí utilizo En mis scrapbooks Es La tela de encuadernar De verdad Desde que empecé A hacer scrap Siempre 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 He utilizado Tela de encuadernar En mis trabajos Me parece Algo Súper necesario ¿Veis? Los trabajos Quedan genial En rosa Azul bebé Esta dorada En fin Así nunca se os van a romper Los lomos Y bueno Y luego están Las secopieles Etcétera Etcétera Pero yo soy más fan De la tela de encuadernar Que lo sepáis Tela de encuadernar Siempre El siguiente producto Que no me puede a mí nunca faltar Es La cola Blanca Sí, 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 sí Como pegamento base Cola blanca Vale Para todo Eso sí Que sea una cola blanca De buena calidad Porque si no Nuestros papeles Nuestros proyectos Peligrarán El secreto es Utilizar La cantidad justa Ni poco Ni mucho Y eso ¿Cómo se hace? Haciendo trabajos Prueba y error La práctica Con la práctica Lo tendréis Cola blanca Imprescindible Para pegar La tela de encuadernar Para pegar papel Contrapapel Para pegar las Tapas de un álbum Que sea de buena calidad Que tenga poca agua Ser posible En la composición Para que no humedezca mucho Cola blanca El quinto producto Que os traigo Para mí También imprescindible Son Las roqueladoras De bordes Y más Si son bordes Puntillas Roqueladoras De bordes Me parecen Muy prácticas Le dan Un toque especial A cualquier álbum De scrap No hace falta Coleccionar Y tener cientos De ellas Yo creo que teniendo Dos o tres básicas Sería suficiente En cualquier scrap run Así que Roqueladoras De bordes Y en mi caso De puntillas Y hablando De puntillas Os traigo Mis imprescindibles Número 6 Lazos Y puntillas Claro que sí Aquí me veis La caja De lazos Y puntillas Mirad Puntillas Y lazos No nos pueden faltar ¿Eh? Esto Imprescindible En mis álbumes De scrap Lazitos Para hacer Los cientos Cierres Etcétera Etcétera Y mi imprescindible Número 7 Es La troqueladora De círculos O También Aquí A partes iguales La troqueladora De tabs Esta troqueladora Que hace Esta muesca Yo la uso Muchísimo En mis álbumes Sin duda Sin duda Dos básicos Que tenéis que tener Las de círculos En diferentes tamaños Si o si ¿Vale? Círculos De diferentes medidas Y la troqueladora Y la troqueladora De pestaña También hay troqueles Manuales Pero Yo la uso Cantidad de veces Este modelo Concretamente Creo que ya está Descatalogado Pero bueno Quiero deciros Que Si no encontráis esto Lo podéis sustituir Con un círculo Perfectamente Para hacer un tirador De otra manera Mi imprescindible Número 8 Sellos Sellos de frases En español Aquí los tengo No puedo Mirad Sellitos básicos Con frases En español De Lora Bailora De Mintopía De Coco Loco Ejemplo Yo Soy una loca De los sellos En español Hay otras Que son locas De los sellos De muñequitos Para colorear No Yo Sellos De frases En español ¿Veis? No puedo Vivir sin ellos Me parecen Tan versátiles Tan bueno Ya veis Que tengo un montón ¿Veis? Tengo un montón Son todos Sellos De frases En español Todos Todos Es mi pequeña colección Que poco a poco Voy ampliando Así que Mirad Este es el último A ver Este No puede ser Más bonito Este sello Me encanta Los adoro Bueno Continuamos No creéis Mi imprescindible Número 9 Es La cameo Si, si, si El plotter De corte O en su defecto Una big shot Con Troqueles De palabras Porque si me gustan Los sellos De palabras Pues los troqueles De palabras O de alfabetos Me parecen Un complemento Ideal Para Para nuestros Trabajos Por ejemplo Un alfabeto De letras Para las Este otro Este otro Alfabeto De letras Me parece Que para poner Los nombres De los trabajos Y personalizarlos Mucho más Yo lo veo Imprescindible Contar con Este tipo De productos O su hermana Mayor Que es la La cameo O la Cricut O el plotter De corte Que queráis Que yo es que Lo uso Muchísimo Pero muchísimo Me encanta Y ya Vamos a ver Cuál es Mi décimo Imprescindible Y el último Imprescindible Es Los papeles De scrapbooking Pero 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 Quiero matizar Colecciones De scrapbooking Con mínimo 24 papeles Yo con menos De 24 papeles Sufro mucho Para hacer un álbum De estos grandecitos Que me gustan a mi Con solapitas Y cositas Así que Ya sea En tamaño 20 por 20 Mínimo 24 O en tamaño Grande Me encantan Los stacks Este por ejemplo De 48 papeles 48 Si Este Les hay de 36 Les hay de 48 Pero ya os digo Mínimo 24 papeles Porque si no Para el tipo de scrapbooking Que hago yo Voy muy muy justa Debo decir Que si os gusta mucho Una colección De estas Que traen 12 papeles Pues compráis dos Que es lo que He tenido que hacer Para ciertas cosas Dos colecciones Porque con una Voy muy muy justa Si Si haces un proyecto De más de 15 por 20 Claro Bueno Y aquí tenéis Pues mis 10 Imprescindibles En mi mundo De scrapbooking Ya os digo Que cada persona Tendrá Diferentes Preferencias Estas son las mías Os las he querido Compartir con todos Y todas Vamos a empezar El 2021 Con mucha energía Que por cierto Feliz Año Nuevo Que he empezado el vídeo Y no os he felicitado El año Espero Bueno Que poco a poco Recuperemos Nuestra vida Que ya sé Que todo el mundo Lo está deseando Portaros bien Cuidaros mucho Seguid scrapeando Seguid documentando Vuestro día a día En álbumes de fotos Y nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Besucos Cucos Para todos Y todas Os quiero un montón Hasta el próximo vídeo El quinto producto Que os traigo Para mí También Uy Que se me caen El quinto producto Para las tomas falsas Y nos vemos